Ay, mala suerte, mala suerte, está bien Belén, mala suerte La locura que ven, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! Ya, ya, afuera, ya. ¿Y ahora qué? ¡Gracias! ¡No puede que estás bien! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, se tiene que ir él, 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 él De otro y lo mejor prendió pues me lo imaginaba hace tiempo Por tu forma de amar y tu manera de actuar son las cosas que me hicieron sospechar Que a otra persona daba tu querer y al final mi gato no es verdad Yo no entiendo por qué siempre te valoré y te amé sin igual Te brindé lo mejor que he podido brindar Más no te voy a dar ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Eres una atracciónera? ¿No te puedo perdonar? ¿Eres una atracciónera? ¿Eres una atracciónera? ¿No te puedo perdonar? ¿Eres una atracciónera? ¿Andreas? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No te puedo perdonar? ¿Por tu forma de Hutu amanele amane al cantar? ¿Estás papelado? ¿Qué es lo que coopero decirse? ¿No va? Personera, no te puedo perdonar Yo me siento porque siempre me valdé y te digo mejor Pensionera, no te puedo perdonar Persona, pensionera, no te puedo perdonar Para que al final de cuentas tú ya me hicieras Dime cómo debo ser, dime cómo debo estar Para que al final de cuentas tú ya me hicieras Dime cuándo te entendés, que no lo sé De que no te quema, me agradezco Sí, tengo que hablar un poco con la nota Que es cuadra para cuadra No, no hay mucha pisada, pero está No hay nada de que hablar Ve y sigue con tu juego de egoísmo y sin piedad Yo te digo todo mi amor O a cambio angustia y traición ¡Bien, Matías! ¡Bien! ¡Bien! ¡Baila esta cumbia! ¡Con Seba Mendoza y Hernando! ¡Dice! ¡Es la cumbia norteña! ¡Me hace sufrir! ¡No se me alejará a mí! ¡Un solo salido de ti! ¡Ya no me importa más! ¡Vamos a ir a los Dario! ¡Dario, Dario! ¡Ya se es la punta! ¡Suscríbete! ¡Está bien, está bien! ¡Dale! ¡Bien, Mario! ¡Bien! No, no, no... Mario Mario ¿Cómo estás? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien! 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 No, no entienden... Todas las canchas les hablo lo mismo que las... ¡Bien! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Sabid! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!